¿Sabías que no estamos viviendo bajo las mismas estrellas todo el tiempo? Lo que pasa es que el universo es increíblemente grande y siempre se está moviendo. Y además, durante el año en el que la Tierra está dando su vueltita de popularidad alrededor del Sol, nuestro punto de vista cambia, al igual que la parte visible de nuestro planeta. Por eso, las estrellas que nos miran desde el cielo cambian cada seis meses. Además, hay estrellas que solo miran el hemisferio norte y hay otras que prefieren ver el hemisferio sur.